hola amigos como estan espero que se encuentren super bien bienvenidos a roloco news vamos con la información del día de hoy bueno amigos grave error acaba de cometer un medio de comunicación muy reconocido aquí en colombia como lo expulso ya que acaba de publicar la siguiente nota urgente necesitan donantes de sangre para jorge oñate esta publicación fue hace 16 minutos el encabezado de esta noticia dice lo siguiente salud de jorge oñate se agrava necesitan donantes de sangre urgente para el cantante pero lo que seguramente este medio de comunicación no sabe es de que el cantante falleció en horas de la madrugada de este domingo a muchas personas les causó indignación y como ven acá en las reacciones de esta publicación hay hartos me divierte y hartos personas pues les enojo esta noticia acá te comparto algunas imágenes de los comentarios de esta publicación no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.